Sin un refugio es imposible iniciar una lucha contra la trata de personas a donde llevamos a las víctimas. Entonces hay muy pocos refugios y se dan cuenta en el país y vamos a hablar de eso. Aquí está también el número de las sentencias y quiénes de los estados tienen sentencias. Y este es el tratómetro porque la ONU nos pide que tengamos prevención, protección y persecución del delito. Son tres P's, protección, prevención y persecución. Para protegerlas necesitamos refugios y en el estado de Tamaulipas aún no existe un refugio. Sin embargo, ya está el compromiso tanto de la sociedad civil como del gobierno de iniciar ya el primer refugio. Y por último, aquí está el número de sentencias general de todo el país. Aquí se los vamos a entregar, si les parece bien. Ahora sí estoy en sus órdenes. ¿Pero la situación de la trata, qué tan grave es en nuestro país? ¿Usted que está directamente como activista social en los derechos humanos? ¿Qué tan grave es esta situación y si es conocido o difundido el tema? Bueno, nuestro país es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Tenemos estados donde son captadas muchas de las jóvenes. Vemos desapareciendo a muchas niñas. Justamente salía una cifra que las niñas que desaparecen de nuestra nación, pequeñitas desde 14, desde 12 años, pues muchas de ellas pueden estar justamente en los lugares donde se está tolerando que se vendan niñas, que se vendan seres humanos. Y por eso es muy importante que de origen toman, no solo para el tema sexual, recordemos que también hay personas que son captadas por los grupos delictivos para cometer también crímenes, para cometer transporte de droga o estar en el cultivo de ella o matar gente, sicarios. También son tomados para explotación laboral de trabajos forzados. Entonces, la trata de personas de origen es en los lugares donde la gente es más vulnerable, donde hay pobreza, donde las chicas salen de su casa por la violencia. Luego tenemos tránsito en las rutas migrantes y tenemos desgraciadamente la gente que viene a nuestra nación a consumir seres humanos como mercancías. Tenemos puntos que son de destino de la trata de personas donde chicas, en especial mujeres y niñas, son violentadas de las peores formas en lugares donde son vendidas a extranjeros y nacionales. Entonces, tenemos un grave problema en México en ser una de las naciones que exporta también más víctimas a los Estados Unidos y, por supuesto, estar dentro de los primeros... Bueno, estamos en el número 36 de las naciones. Según la organización Walk Free, que es una organización australiana, tenemos 376 mil 800 personas en esclavitud. Sin embargo, también la Fundación CELS de Francia, que se enfoca más al tema sexual, habla de 500 mil víctimas para la trata sexual, para ser esclavas sexuales en México. ¿Y allí qué papel juega Tamaulipas? Bueno, Tamaulipas es uno de los estados que es de origen, tránsito y destino. Tenemos, además, ahora la promesa de que vamos a abrir este refugio. Tanto la sociedad civil como el gobierno se está comprometiendo en ello, porque sin tener un refugio, pues yo les pregunto a ustedes, ¿quién va a denunciar si esa niña no va a poder estar protegida, si no va a tener vida después de esto? Entonces, es muy importante un refugio y agradecemos a la sociedad civil comprometida y, por supuesto, que la labor de la Procuraduría tendría que ser rescatarlas. Yo sí quiero hacer aquí también un llamado porque, pues, mi abuelo Serapio de la Garza es de Tamaulipas. Yo tengo un amor muy especial al pueblo de Tamaulipas porque desde niña siempre se me habló de este estado con mucho cariño y, pues, quisiera yo hacer un llamado, primeramente, a la sociedad civil, porque realmente las palabras de Martin Luther King aquí resuenan. Porque él decía, el mal avanza porque los que sabemos hacer el bien no hacemos nada. Y yo sí creo que en el estado de mis abuelos sí hay gente buena y sí hay gente valiente y sí hay personas que no quieren que en este estado los seres humanos sean mercancías, sean objetos, sean esclavos. Y yo sí les hago un llamado, primero que nada, a la sociedad civil, para que denuncie, para que se levanten una sola voz a decir, se acabó. No queremos nunca más que en este estado las personas se vendan o se utilicen como esclavos. Y yo creo que sí, este estado es estado de valientes y es un estado de personas buenas. Por otro lado, hago el llamado a las autoridades porque sí les felicito que ya tienen una unidad para combatir la trata y esa es una de las ventajas que tenemos aquí en Tamaulipas. Tenemos que llegar a tener una fiscalía donde hay una fiscalía de trata, pero tenemos una unidad que debemos de capacitar para que desde el primer instante que se detecte una víctima de trata se le ayude con toda dignidad, se le investigue todo el delito y la víctima sea protegida y sea empoderada y tenga vida y vida en abundancia después. Entonces, el llamado a las autoridades es a rescatar a esas víctimas, a terminar de cerrar los malditos giros negros que no sirven para otra cosa más que para dar los mismos empleos que darían los huachicoleros o los narcotraficantes. O sea, esos no son empleos. El tener una mujer vendida como mercancía con la violencia que viven estas niñas, porque me consta, escuché a la nicaragüense de la que se habló en muchos medios, yo la escuché a ella, todo lo que vivió en este estado y creo que es la víctima que más he escuchado que ha sufrido. Hoy ella tiene una visa humanitaria, tiene su propia maquiladora, le hemos ayudado hasta empoderarla, pero lo que vivió en el estado de Tamaulipas, esta jovencita que fue arrebatada de su familia de la peor manera y aquí vivió las peores vejaciones y las peores historias que he escuchado, no puede seguir sucediendo para nadie más. Y hago un llamado a los líderes religiosos, porque vengo regresando del Vaticano, donde escuché claramente al líder de la Iglesia Católica y por supuesto al jefe del Estado Vaticano, donde su llamado a todos nosotros es dejar a un lado la globalización de la indiferencia, dejar de ser indiferentes ante el dolor de quienes hoy son esclavas, de quienes hoy son esclavos, y poder realmente decirle al pueblo de Tamaulipas católico que hagan lo que dice el Papa y a los líderes, a mis amigos de las iglesias evangélicas, pedirles que actúen como actuó Abraham Lincoln, como actuó William Wilberforce y como actuó Martin Luther King, valientemente a combatir este delito que nos afecta a todos, porque lo que sufre una niña tamaulipense la sufrimos todos nosotros. Y por último, pues hacer un llamado también a que las personas que están en autoridad, que bueno, los legisladores sí tienen una ley aquí armonizada, les felicitamos en Tamaulipas, la ley sí está ya armonizada con la ley general, pero les hacemos un llamado a los diputados federales, a los senadores, a que solamente permitan avances a la ley. Sería el colmo ahorita que venimos de la cumbre de juezas y procuradoras, y se habló de México como la nación que tiene más resultados, la nación que tiene más sentencias, 765 sentencias en el país, y vemos que Argentina, que va muy bien y que tiene realmente un anhelo igual, tiene 291 sentencias, y España 35, perdón, Argentina tiene 210 sentencias, y España, por ejemplo, tiene 35 sentencias. México tiene un ritmo muy bueno, estamos haciendo el análisis de las sentencias, les pedimos a los diputados federales y a los senadores que conozcan el trabajo que se está haciendo de análisis de sentencias antes de que propongan cambios a las leyes que hoy existen, que se haga en base a un asunto técnico, no de capricho o de algún político, porque sería gravísimo que ahorita, que Margarita Luna, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, y otra mujer tan brillante como ella, Norma Piña, hablaron de que nuestra legislación, lo hablaron ante el mundo, porque fuimos muy reconocidos a nivel mundial, estas son de las cosas buenas que están pasando en México, y fueron ellas quienes dijeron que nuestra legislación es de las más avanzadas, que cumple los estándares internacionales de más calidad, que es una legislación buena, que los tipos penales están bien pensados, y sé que ahorita hay negociaciones, desgraciadamente, para desatorar los temas pendientes, en donde la moneda de cambio puede ser cambiar una ley que está funcionando, solo en México podría pasar eso, de que algo que sí esté sucediendo, pues tenga un cambio, yo sí hago un llamado a los legisladores, que han hecho muy bien su trabajo aquí en Tamaulipas, que tenemos una ley armonizada con la general, a que también sean responsables dentro de lo que es hoy en la Cámara de Diputados y el Senado. En comparación con los otros estados, ¿cómo está Tamaulipas? Pues les enseño en las gráficas que les voy a mandar, que bueno, primero, en el tema de la protección a las víctimas, no tenemos refugio, estamos en rojo, esto quiere decir que es muy buena la noticia, de que nos hemos puesto de acuerdo, autoridad y sociedad civil, hay personas de la sociedad civil, hoy dispuestas a ayudar a las víctimas, y este es un trabajo titánico, que estamos hablando de que para sacar adelante a una chica que vivió muchos años de violencia o pocos meses de ser violada 30 veces al día, es muy difícil, es gente con un gran compromiso la que se está hoy poniendo de acuerdo para abrir el primer refugio en Tamaulipas. En el tema de sentencias de la persecución de delito, estamos en rojo. Sin embargo, hay 10 carpetas de averiguación, por primera vez hay ya hoy un trabajo, y felicitamos por ello al procurador Irvin Barrios, porque ya empieza a investigarse este delito, y por supuesto que necesitamos las denuncias de todos nosotros. Podemos denunciar en un número ciudadano, que es el 01-800-5533-000, o también en la página de nosotros, unidoshacemosladiferencia.com, ahí pueden enviar las denuncias, que les daremos seguimiento, ya tenemos también representación de Comisión Unidos contra la Trata aquí en el Estado, y vamos a estar muy al pendiente de cada denuncia, de cada persona que esté siendo valiente. Y por último, tenemos también, ya 484 giros negros, y bueno, ahí hay lugares de casinos, hay lugares de expendio de alcohol, donde estaba, pues había algún tipo de delito, y felicitamos esas acciones, nos mandaron ya también los cambios que hay, para que no se permita establecimientos donde se venda al ser humano, como mercancía, lo cual felicitamos al Estado, porque es una manera de valorar a las hijas y a los hijos de ustedes, y de que no desaparezcan más niñas de México, para surtir estos negocios ilícitos. Hablando un poco de los refugios, ¿en qué consistirá el refugio? ¿Qué protección tendrá las autoridades de México? Porque las personas que están ahí, querrán fidelizarse, ¿cómo protegerlos? ¿Y dónde va a estar ubicados? Mira, tenemos ya refugios en varios lugares, por supuesto, la ubicación jamás se conocerá, son refugios de alta seguridad, y lo que sucede es que aún se puede hacer intercambio con otros estados y hasta con otros países, porque precisamente sabemos que el crimen organizado, pues buscará, y así ha pasado en otros estados, sin embargo, quienes ayudan a estas personas, siempre han tenido la protección más grande, no solo del hombre, porque es un fin demasiado noble el sacar adelante a una niña que ha vivido esto. Acabamos de estar en el Vaticano con Pamela, Pamela fue una niña que estuvo durante tres años, más de mil días siendo violada, el padrote la golpeaba de tal forma que terminaba en el hospital, en el hospital los médicos y las enfermeras en lugar de preguntarle a ella, le preguntaban al padrote, todavía la humillaba, es la niña que más trabajo nos costó sacar adelante, porque estaba tan humillada, y luego cuando la rescataron, como no había refugio en ese entonces para mayores de edad, ahorita ya lo existe, la llevaron a uno de víctima de violencia de género, y ahí pues todo mundo la maltrató, porque pues para la gente que no entiende, pues ella solamente era una prostituta, así le decía, y pues cuando llegó al refugio que nosotros apoyamos tanto, ahí llegó tan deprimida, que durante mucho tiempo, tuvo que tener ayuda psiquiátrica, porque estaba muy, se quería quitar la vida, la mayoría de las jóvenes que viven esto, se quieren quitar la vida, no quieren vivir, nada más piensen por un minuto, cualquiera de nosotros, hombre o mujer, vivir esto es lo más humillante, porque además, tanto los clientes, como los tratantes, dedican todo el tiempo, en quitarles todo lo que les queda de dignidad, y de autoestima, entonces, pues una gente que sale de ahí, es una labor titánica, es lo más difícil que logramos nosotros, encontrar gente que quiera, darle la mano a una persona, que vivió tanta humillación, tanto dolor. ¿Qué tipo de protección, envuelve a eso? No, por supuesto, toda la protección del Estado, y de la sociedad civil, siempre están monitoreados, con cámaras, con puertas blindas, ya si hay toda la protección adecuada, en todos los refugios, que están en el país. Es un proyecto, para más o menos, cuando podría ya concretar. Pues en el momento, en que empiecen a rescatar víctimas, porque yo sé que muchas veces, esa es la peor complicación, para la autoridad, rescato a la víctima, ¿y qué hago con ella? Porque no te la van a aceptar, en un DIP, sabiendo que viene atrás, el crimen organizado, o no te la van a aceptar, en un refugio normal, porque no hay manera de atender. Se necesitan refugios especializados. ¿Hay un número limitado? No, 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 realmente, lo que es más complicado, es si son menores de edad, o adultas. Es más fácil, cuando es menor de edad, hay varios refugios, en el país, para menores de edad, y bueno, pues depende, no hay un número limitado. ¿Se sabe cuántas son las personas, que están en estos refugios, al interior del país? No, estas cifras, las debe de tener la Secretaría de Gobernación, y justamente, en este momento, Mercedes Pelaez, que es una mujer sumamente comprometida, que está, como Secretaría Técnica, de la Comisión Intersecretarial, de Sego, están haciendo, una organización, mucho mejor, de todos los refugios, en el país, lo cual valoramos, muchísimo, de parte de la Secretaría de Gobernación. ¿Cuál te cuesta, en crear un refugio? Ay, muchísimo, y atender a una víctima, es muy caro, si les quiero decir, que mi primer llamado, a la sociedad civil, es que no dependamos de gobierno, ¿por qué? Porque la única manera, que podemos tener, nosotros como ciudadanos, para exigir, es no depender económicamente, por eso, cada vez que volvimos a un Estado, de la República, y abrimos estos refugios, y podemos tener, una relación cordial, con las autoridades, también podemos exigir, que se haga bien el trabajo. Entonces, en el caso de, por ejemplo, el refugio, que nosotros apoyamos más, cuesta alrededor de 15 mil pesos, cada niño, porque tienen que tener, pues, atención psiquiátrica, psicológica, trabajadoras sociales, personas que, las van a transportar, con seguridad, personas armadas, es realmente, muy caro, el tema, pero, ¿cuánto vale una vida? O sea, es invaluable. Por eso, ponerle precio a un ser humano, lo más bajo que pueda ser un país, o un Estado. Aquí nadie, en Tamaulipas, puede ser vendido, por ningún precio. Cada persona, de este Estado, es una joya. Y además, son mi familia. ¿Se sabe si hay algún perfil, que haga vulnerables, a los hombres, a las mujeres, para este tipo de dinero? Claro, sí, mira, te voy a dar también, Gaby, mi árbol de la trata, que es una gráfica que tengo, donde la raíz, es lo que hace vulnerable a la gente. Por eso, yo considero este delito, como la injusticia, sobre la injusticia. Cuando vemos, la raíz de este árbol, vemos como, la pobreza, la falta, de educación, el bajo nivel educativo, la violencia, que hay en esos estados, o la desintegración familiar, y la violencia dentro de casa, es lo que pone más vulnerable. Lo que nos dicen, algunos de las personas, que han sido victimarios, y que muchos de ellos, han decidido cambiar su vida, pues dicen ellos, que buscan, precisamente, esas personas, vulnerables, que ya viven injusticias. Es una injusticia, que en esta nación, una persona no tenga, lo suficiente sobre su mesa. Es una injusticia, que no tenga educación. Y si todavía, por ello, son captadas, para ser esclavas, están viendo la injusticia, sobre la injusticia. En este árbol de la trata, tú ves como, este árbol de muerte, da un fruto, que lleva, por ejemplo, ¿qué sucede, si seguimos permitiendo, los giros negros? Porque sé que, algunos presidentes municipales, no quieren que se cierren. Ah, que son fuentes de empleo, por favor. Entonces, pues también vamos a permitir, fuentes de empleo, de huachicoleros, o de, o de narcos, o de, o sea, no es una fuente de empleo, violentar a las mujeres. No es una fuente de empleo, vender a un ser humano. Pero sí podemos decir, que, cuando esto se permite, se corrompe todo. Los tratantes saben, y estas organizaciones delictivas, que se invitan a alguno de ustedes, a un giro negro, se invitan a algún, un ministerio público, policía, y le cintan una nena en las piernas, le son, toman una foto, un video, se acabó, no tenemos más autoridad. Se corrompe, a través de esto, muy fácilmente, a las autoridades. Por eso, tener mano firme, contra este delito, es importante. Y la gente que ayuda, a las víctimas, tampoco son ninguna gente, en especial, solo somos personas, que tuvimos oportunidades, que conocimos, yo vengo de una familia, aquí en Tamaulipas, que tuvo muchísimos recursos, y que, pues, si tuvimos oportunidades, mi abuelo fue educado, en Nueva York, tocaba el piano, era un hombre muy culto. Y si yo tuve oportunidades, en la vida, el darle la mano, a alguien que no las tiene, no es un acto de bondad. Yo no escogí, nacer donde nací. Es un acto de justicia. Vivimos en un mundo, injusto. Y el poder, nivelar eso, y poder darle, la mano a alguien, solo es, ir ayudando, a que este mundo, sea menos injusto. Valoramos demasiado, a la gente de Tamaulipas, que toma la responsabilidad, hoy, de ayudar a quienes, vivieron injusticia, sobre injusticia. Porque ellos, vienen a ser, un balance, en un mundo injusto. ¿Hay un estimado, de cuánta población, es víctima, de este delito en México? No, creo que lo primero, que yo haría, de llamado, al gobernador, Francisco Cabeza de Vaca, sería un diagnóstico, que nos permita, medir, porque lo que no se mide, no se puede combatir. Que nos permita, medir, de qué tamaño, es el problema, porque no hay, todavía un diagnóstico. Nada más, no recuerdo su nombre, por favor. Mi nombre es, Rocio Orozco, Presidenta de la Comisión, Unidos contra la Trata. Listo. Gracias. Les doy. Listo. 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 Listo.